Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les presentamos el Halloween organizado por Space Club Fiesta que se realizó en las instalaciones del salón Diamante Station DJ Savvy es el encargado de armar los buenos reventones aquí Y esta noche pudimos vivir uno de ellos El que arrancó la velada fue DJ Pimpón Así la fiesta comenzaba a tomar forma El buen Pimpón no tenía el gusto de conocerte Hoy escuché tu música y buena propuesta Muchísimas gracias a toda la gente que asistió aquí en el Halloween de Space Club Y antes que nada también a Mixman por la entrevista Muchísimas gracias ¿Cuánto tiempo ya de trayectoria? 6 años ya de DJ y 9 años con el Stab Concert Agradecerle a toda la gente que asistió a este gran evento Y también agradeciéndole a Savvy por la invitación Gracias a él estamos creciendo en esto de DJ Tus redes sociales para que la banda empiece a seguirte Jesús Alonso Mandujano Carrillo Y en mi cuenta de Instagram igual Ahí está Seguimos con más de la fiesta Gracias, gracias por tu talento Y espero verte más seguido Sí, ahí próximamente vamos a estar el 3 de diciembre Allá en Atizapaz de Zaragoza con unos grandes DJs Y próximamente ahí vamos a estar con la calidad auditiva Concert Con excelentes beats DJ Pimpón ponía a bailar a un público sediento de buena música Después, el turno sería para Savvy Quien con un homenaje a Voice Production Llegó con toda la actitud De inmediato, la gente conectó con la música de Savvy Y así llenaban la pista de baile DJ y Savvy les puso de todo Y el ambiente subía al 100 Ay, está increíble, sensacional Estamos celebrando el Halloween Y un tributo a Voice Y estamos encantados con esta música Vengan a los próximos eventos Total de maravilla Todo, disfraces geniales, DJs, los mejores El ambiente superprendido Siempre lo mejor Le mando una felicitación a mi superamigo Savvy Lo quiero muchísimo Estoy muy, muy agradecida con él Y lo admiro demasiado por toda la producción que tiene Muchas felicidades, Savvy, te quiero Noche increíble Gracias por la invitación Y la verdad, no te había escuchado Ya tenía rato de no escucharte Y la neta, mis respetos Bien, bien tocadito Aparte, levantaste el ambiente desde la primer rola Mi buen Savvy Hola, ¿qué tal Mixman? Pues gracias por venir Y que aceptaste venir aquí a la invitación Pues sí, pues tratamos de fluir Con toda la música que marcó Tres generaciones en lo que yo he estado trabajando O sea, más que nada en esta zona Son muy noventeros Y pues trato de hacer lo mejor posible Para que se la pasen muy bien Fíjate que yo había ido a varias fiestas retro Y no había escuchado muchas canciones De las que pusiste, felicidades Muchas gracias Sí, es que aquí, pues en los noventas La verdad, les gustaba mucho lo que fue el house El dance, el underground, el techno El new beat Muchas cosas que siempre hemos tocado Durante 1990 hasta ahorita, ¿no? Que han marcado historia Y a la gente, pues le encanta y es feliz ¿Qué le dirías a toda esta gente que hoy te respondió bien? No, pues muchas gracias La verdad es que tratamos de hacer el mejor trabajo Para que se la pasen increíble Y pasen una noche súper excelente Falta un poquito de gente Pero aún así, tú los ves bien prendidos Y pues es lo que les encanta Más que nada, pues subir la pila Set tras set Y gracias a los DJs Gracias a Diamante Station Y gracias a ti, mi mix man Gracias y felicidades por esta buena fiesta Qué rica fiesta Muchísimas gracias a todos Se la perdieron Pero viene la tardeada Así es que los espero aquí Y muchísimas gracias a todo mundo Y a ti también Vámonos con esto Ahorita puedo en este clase Ochentas, noventas, dos mil Xavi supo manejar su noche Y la gente lo disfrutaba Xavi tenía que dejar a la gente en ambiente Y así lo hizo Después El turno fue para el DJ Estelar El señor Gabriel Gama La versatilidad de Gama Sorprendió a todos Y así veíamos como la gente La pasaba súper bien Cuéntanos ¿Qué te pareció la fiesta? Me pareció de toda madre Está bien chido el evento Con todo ¿Estamos bien? Felicitaciones a Xavi Sí, felicidades a Xavi De toda madre Un buen hermano ese cabrón Felicitaciones a Xavi A toda madre hermano Otro pedo ¿Alguna felicitación para Xavi Por organizar esto? No, no, felicidades hermano A toda madre esta fiesta Cada año que se repita Y aquí vamos a estar Súper genial Súper genial La fiesta de lujo Generalmente aquí Si nos la pasamos de 10 Es lo máximo Estar aquí con Xavi ¿Cómo viste los disfraces El ambiente La música No, los disfraces La madre Todos tienen originales La música 100% Buenísima Recomendable este lugar Felicitaciones a los DJs Muchas felicidades A todos los DJs Que estuvieron presentes El día de hoy Porque estuvieron de lujo Felicitaciones a todos Gabriel Gama Puso New Disco High Energy Y después Se inclinó por el rock En tu idioma Y esto fue un boom El DJ estelar Para esta noche Y la verdad Sacó la casta El colmillo Y bueno pues Felicidades Gabriel ¿Cómo estamos? Buenas noches Muchas gracias Muy bien Muy bien Mixman Un placer Estar aquí contigo Oye no Conmigo Con toda esta gente El ambiente Se puso rico Todos los DJs Se la rifaron A ti te tocó Una parte difícil Pero supiste Salir adelante ¿No? Pues si Es como bien lo mencionas Son los años ¿No? La experiencia De tantos lugares A donde uno anduvo Este Pues ahí se vio reflejada ¿No? Porque la La realidad Es que si era Complicado Era difícil ¿No? Como que no reaccionaban Y hay que sacar El colmillo Un agradecimiento A Xavi Por haberte invitado Y a toda la gente Claro ¿No? Un placer Haber estado esta noche En este Halloween La verdad Es que la he pasado excelente Y creo que todavía No terminamos Vamos a seguir Con un poco de techno Perfecto Bueno pues Felicidades Y este Esperemos vernos pronto ¿No? Muy pronto Claro que si Será un placer Estar contigo Mixman Está de huevos Como siempre Aquí se pone de huevos ¿Cómo viste los disfraces El ambiente La música La música Siempre lo mejor Los disfraces Hoy se se pusieron Chingones Muy bien Muy bien Y la cerveza Lo mejor Son mis copas Son mis copas Sabi El Andy Toda la banda Se riman bien cabrón Con excelentes mezclas Y buena selección musical Gama Hacía de esta noche Algo increíble Después de Gabriel Gama Se hizo una pausa Para entregar los premios Al mejor disfraz Eso La gente con muy buena actitud Pasó el concurso Rápidamente Que pase La chica 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 Después de una buena selección Los premios Se entregaron Ahora aquí estáis para Seis chica Ok Un buen aplauso para ellos En tercer lugar Allá les van a dar Su promoción De chica ¿Vale? Allá en la mano Felicidades por el primer lugar ¿Cómo te sientes? Súper bien Oye Algunas palabras de agradecimiento A los organizadores Ay Sobre todo a Xavi Xavi es mi amigo Lo adoro ¿Cómo viste la fiesta El evento Todo? Súper bien Los DJs Un mensajito Para los DJs Un saludo a todos los DJs Que estuvieron geniales El demonio Saludado para ti DJ Andy Mora Especio La fiesta tenía que terminar Pero no sin antes Escuchar a los dos últimos DJs Andy Mora Y Alan Space Y el grito fuerte Para Alan Space Ya estás soltero Estos dos señores Nos llevarían Al último clímax De la noche Los dos Tocaron algo más actual Para así reventar A la gente Él es Andy Mora También participó En esta gran noche Hoy la verdad Los DJs Estuvieron de 10 Y bueno Mantuvieron a la gente Siempre arriba ¿No? Si ahora si que lo que importa Es que la gente Se divierta Y pues Para eso viene ¿No? Para divertirse Y ahora si que somos responsables De que ellos se diviertan Y hay que darle Para mí es un gusto Para mí es un gusto siempre Conocer las nuevas propuestas De otros DJs No había tenido la oportunidad No había tenido la oportunidad De escucharte Y hoy muy bien Ahora si que te vas a uno Y a todos Traen diferente concepto Y a todos Hay que aprenderles algo Un agradecimiento A la gente que vino Muchas gracias por venir Y por tomarse el tiempo De estar aquí con nosotros Y esto es para ellos Sin ellos no estamos aquí nosotros Seguimos con la fiesta Hoy aquí Gracias al buen Savi Space No cabe duda Que estos DJs Tienen talento Cada uno de ellos Hizo excelente su trabajo Al final La gente satisfecha Y muy contenta Pues el evento Había valido la pena Agradecemos a Savi Space Y al Salón Diamante Station Pues la pasamos Excelente Esperen información De más eventos Ya que estos son De garantía Estén pendientes Y esta es la primera De muchas visitas Que tendremos por acá Así que Hasta la próxima